Mira, primeramente, confiesa tus pecados, redime tus pecados, nuestros pecados ya han sido redimidos por el Señor Jesucristo, pero si tú has fallado, limpia tu corazón y limpia tu alma, porque dice San Juan, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo, para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. ¿Quién quiere ajustar en esta tarde cuentas con el Señor? Así, cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? El Señor Jesús es nuestro amigo, pero yo quiero que sea mi amigo por siempre. Entonces, yo siempre tengo que ajustar cuentas claras con el Señor. Todo esto vino, dice, para, con los oprimidos, pues tal vez será eso, una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Al cabo de qué? De doce meses. Fíjate muy bien, parece que Nabucodonosor tomó este mensaje y comenzó a practicar en ese mensaje porque pasaron doce meses. ¿Cuántos son doce meses? Un año, ¿verdad? O sea, Él comenzó muy bien, recibió esta exhortación tremenda, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues me voy a convertir, voy a hacer todo bien y pues voy a caminar de aquí en adelante, voy a caminar muy bien. Se propuso en su corazón y comenzó a caminar muy bien, pero pasaron doce meses, ¿verdad? Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjate bien, el palacio estaba en una parte de la ciudad de Babilonia, donde él podía ver toda la ciudad de Babilonia. Y si quieres conocer una ciudad que era una maravilla, esa era Babilonia. Babilonia, los historiadores, los registros hablan acerca de Babilonia como una ciudad muy hermosa, una ciudad grande, una ciudad bien delineada, sus calles estaban bien delineadas. Tenían acueductos, tenían unos jardines colgantes que son una de las maravillas del mundo antiguo. Babilonia era hermosísima, así que ahí tienes al rey Nebucodonosor paseando como monarca, como rey en la terraza de su palacio, de ahí veía toda Babilonia. Y ahí se comenzó a hinchar como un sapo, ¿verdad? Bien orgulloso, comenzó a estar lleno de orgullo. Sabes que muchas veces nosotros vamos a tener esa tentación del orgullo, de la vanidad. Se dice que el hombre de Dios debe de tener cuidado de las tres, de tres cosas. De la lana, de la dama y de la fama. Son tres cosas que debes de tener cuidado. Y en las mujeres, pues, del hombre, ¿verdad? Específicamente, tienes que cuidarte de las cosas de la carne. Tienes que cuidarte de la vanagloria de la vida. Tienes que cuidarte del, ¿cómo dice? El orgullo de los ojos. La vanagloria de la vida. De la codicia de la carne. ¿En qué versículo vamos? Amén. Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que quién? Que yo edifique. Fíjate muy bien cómo se está atribuyendo a él esa gloria. No se le está atribuyendo a Dios. No está diciendo, Esta es la Babilonia que Dios me dio la oportunidad para que fuera edificada. Esta es la Babilonia que Dios me dio el privilegio de reinar sobre este país. No. Él se está adjudicando toda gloria. Toda vanidad está siendo expresada en él. No es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza, ¿de qué? De mi poder y para gloria, ¿de qué? De mi majestad, fíjate puro, mi, me, yo, conmigo, ¿verdad? Todo era egoísmo. Esto era una expresión de orgullo, de vanidad, de vanagloria. Y, ¿sabes lo que les pasa a los bocones? ¿Sabes lo que les pasa a los bocones? Caen enlazados en los propios dichos de su boca. Por eso es muy importante lo que tú y yo hablamos y lo que tú y yo escuchamos. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Bucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes, su campo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Esto es sencillamente lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que le reconozcamos a Él como Señor de todo, como Señor de nuestra vida, como Señor de nuestra familia, como Señor de nuestras posiciones, como Señor de nuestras posesiones, como Señor de todo lo de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a expresar o a adjudicarnos una gloria que a nosotros no nos corresponde, en este momento es cuando estamos perdiendo realmente la razón. La pérdida de la razón de un hombre consiste en no reconocer que todo se lo debe a Dios. La vida misma se la debemos a Dios. Todo absolutamente se lo debemos a Dios. Amén. Versículo 35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Entonces, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. ¿Cuándo le fue devuelta la razón a Nabucodonosor? Cuando Él le dio la gloria a Dios. Cuando tú le das la gloria a Dios de todo lo que tú eres, de todo lo que tú tienes, de todo lo que te pasa, de tu vida, que tú lo reconoces como Señor, mira cuántas cosas van a ser restituidas a tu vida. Primeramente, la razón. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice, me fue devuelta la razón y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Fui restablecido en el reino, mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con qué? Con soberbia. Qué temor, hermano, qué temor. El Señor Jesucristo dijo así. Aquel que cae sobre la roca será quebrantado. Pero aquel sobre el cual la roca cae sobre Él será desmenuzado. Hay una diferencia muy grande. En que tú dejes caer, vamos a suponer que dejas caer un huevo de gallina sobre una roca. Si tú dejas caer un huevo de gallina sobre una roca, ¿qué le va a pasar al huevo? Se va a quebrar, se va a estrellar. Pero si tú colocas el huevo y una roca la arroja sobre el huevo, ¿qué va a pasar? Se va a desmenuzar. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser quebrantado tú mismo sobre la roca o que la roca venga y te desmenuce a ti? Es mucho mejor que en esta tarde tú y yo reconozcamos y le demos toda la gloria al Señor. Mira las ventajas de darle la gloria al Señor. La razón de Nabucodonosor le fue devuelta. Su posición le fue devuelta. Su majestad le fue devuelta. Dice la Escritura que el ladrón solamente viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Deja decirte una cosa también. En estos días, son días en que las personas, especialmente en este país, han experimentado de alguna o de otra manera pérdidas. Aún como humanos, experimentamos pérdidas. Pérdidas dolorosas, pérdidas difíciles. Pero te voy a decir que Dios quiere que tú recuperes aún mayormente, con mayor abundancia, que te sean restituidas todas las cosas que tú has perdido e inclusive que tengas mucho más. Como Job, Job perdió muchas cosas. Pero al final, cuando él glorificó a Dios, cuando le dio toda la honra a Dios, cuando él oró por sus amigos, todas las cosas le vinieron al doble. ¿Cuántos cristianos no han perdido gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza? Dime qué es eso. ¿Qué es? Es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Es muy diferente el fruto a los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo son regalos que el Señor te hace. Son adornos que el Señor te coloca a ti. Es como la diferencia que tú puedes tener entre un árbol de Navidad y un árbol de manzanas. ¿Verdad que es mucha diferencia? Un árbol de Navidad tiene luces, tiene figuritas, tiene muchas cosas, tiene ramas, se ve muy hermoso. Pero cuando pasa la Navidad, ese árbol de Navidad se va a la basura y sin embargo el manzano sigue estando en su posición. Porque el manzano tiene fruto. Hay muchos cristianos que han perdido muchas cosas, han perdido dones o han perdido frutos. Si has perdido especialmente el fruto del Espíritu, hay alguien que te lo puede restituir. Ese es el Señor. Pero se necesita que tú comiences por el principio. Que tú le des toda la gloria al Señor. No esperes hasta que te suceda algo peor. No esperes hasta el final. En esta noche tú puedes recibir todo de parte de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a glorificar el nombre del Señor a través de algunos cantos de adoración. Quiero hacer este llamamiento como todos los domingos por la tarde lo hago. Las personas que requieran oración pueden pasar aquí de este lado al frente en la izquierda. Vamos a orar por todos los que pasen aquí, todos los que necesiten oración, todas las personas que quieran reconocer o entronizar en su corazón a Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Celestial, damos gracias por tu presencia, por la administración de tu Espíritu Santo y el mover tuyo en este lugar. Gracias, Señor, por saturar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu de ti. Sabemos, entendemos que tú estás entre nosotros y te agradecemos este privilegio tan grande, Señor, que tenemos de contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. El capítulo número 5 del libro de Daniel, que se titula como La Escritura en la Pared. Y como este nombre lo indica, este es el tema propiamente que tiene el capítulo 5. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo, porción por porción, para que usted se entere de qué se trata la Escritura en la Pared. Dice así el capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, primeramente se nos menciona aquí un rey, que es el rey Belsasar. Dígame, ¿de dónde era rey este señor? De Babilonia, precisamente. De acuerdo a estos versículos, parecería que Belsasar tiene un parentesco con Nabucodonosor, aquel rey que se llevó cautivos a todos los judíos y todos los jóvenes de Israel a Babilonia. ¿Qué parentesco tiene Belsasar con Nabucodonosor de acuerdo a estos versículos? Es nieto, exactamente es un nieto. Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Parecería como que Belsasar fuera su hijo, porque llama a Nabucodonosor su padre. Pero sin embargo, esta palabra padre no quiere decir solamente el padre. También la palabra padre se refiere al abuelo, se refiere al bisabuelo, se refiere a un, ¿cómo se llama? Antecesor de esta persona, de Belsasar, ¿verdad? Un antepasado de él, como padre, abuelo, etc. En el caso de Belsasar, Belsasar fue nieto de Nabucodonosor. Ahora, en la profecía de Jeremías, nosotros tenemos una parte de esta profecía donde dice que el pueblo de Israel iba a estar cautivo ahí en Babilonia en los años del rey Nabucodonosor y el hijo de Nabucodonosor y el hijo del hijo de Nabucodonosor. Y que después del nieto, o sea, de Belsasar, iba a surgir otra nación que iba a conquistar a Babilonia. De acuerdo, de acuerdo como aquella visión que tuvo Nabucodonosor de la gran imagen. ¿Quién recuerda la visión de la gran imagen? Cuya cabeza era de qué material? De oro puro. Entonces, de acuerdo a esta imagen, después del reino de oro puro, que era Babilonia, iba a surgir otro reino de menor calidad que el oro, es decir, de plata, que iba a conquistar este reino. Dígame cómo se llama, de acuerdo a nuestros estudios, este reino que conquistó a Babilonia. 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 Media y Persia. Media y Persia. Era una alianza de dos naciones, habían formado una. Dígame cómo se llamaban los reyes de Media y de Persia. Ciro y Darío, exactamente. Ciro y Darío. De acuerdo, aún a la profecía de Jeremías, decía que cuando llegara el tiempo del nieto de Nabucodonosor, entonces iba a surgir otra nación que iba a conquistar a Babilonia. Efectivamente, eso fue lo que sucedió, y aquí en este capítulo 5, que se llama la escritura en la pared, vemos cómo esta nación de Media y de Persia va a conquistar a Babilonia. Pero fue en una circunstancia tan especial, que nosotros hoy en día podemos aprender mucho de los principios narrados en este capítulo 5. Miren, el hijo de Nabucodonosor se llamó históricamente Nabonido. Nabonido fue el hijo de Nabucodonosor. Parece que estuvo reinando un poco de tiempo Nabonido. Pero después de Nabonido, surgió el hijo de Nabonido, que se llamó, ¿cómo? El hijo de Nabucodonosor, este Belsasar, este Belsasar, es el Belsasar que se está mencionando aquí en el capítulo 5 de Daniel. Dice que Belsasar hizo una fiesta, un banquete, y convidó a cuántos príncipes? A mil de sus príncipes, esos eran solamente los príncipes, ¿verdad? O los principales. Invitó a mil de ellos, era un banquete conforme a los banquetes orientales. Sabes que alguna fiesta hoy en día, pues dura algunas horas, ¿verdad? Mediodía, a lo mejor dura hasta el otro día. Si son muy fiesteros, como en Veracruz, a lo mejor duran hasta una semana, ¿verdad? Porque ahí, día tras día están en fiesta. Pero, ¿sabe estas fiestas cuánto duraban? Duraban hasta 120 días. ¿Sabe cuánto son 120 días? ¿Cuánto son 120 días? ¿Cuánto? Cuatro meses. Otras fiestas duraban 180 días. ¿Cuánto son 180 días? Seis meses. Hay un libro de la Biblia, el libro de Esther, donde está narrando precisamente cuando ya está reinando Media y Persia, uno de los reyes, el que se casó con Esther, y que Esther llegó a ser reina. Sabe que este rey hizo una fiesta, el rey Azuero, hizo una fiesta ahí en su país, y duró precisamente seis meses esta fiesta. Un banquete continuo. Era una exageración las fiestas que ellos hacían. Pero de esta clase de fiestas, hizo este hombre, Belsasar, esta fiesta. Sabe que históricamente está registrado la manera en que Media y Persia conquistó a Babilonia. Y se necesitó tener bastante tiempo en una fiesta para que Media y Persia conquistaran a Babilonia sin que Babilonia se percibiera o se diera cuenta. Sabe lo que estaba sucediendo, y esto en cualquier libro de historia lo va a encontrar. Aquí tenemos nosotros, en esta gráfica que estoy dibujando, el país de Babilonia. En el país de Babilonia, corría el río Eufrates. Atravesaba completamente Babilonia, y regaba perfectamente, y abastecía a Babilonia, pues de agua. Y había abundancia dentro del país de Babilonia. Pero Babilonia estaba perfectamente amurallada, como todos los países, o las naciones grandes, o las ciudades grandes, estaban amuralladas en ese entonces. Babilonia tenía unas murallas tremendamente grandes. Lo que hizo Belsasar, al observar que su enemigo se acercaba, aquí venía su enemigo, Media y Persia. Cuando Belsasar se dio cuenta que Media y Persia llegaban a invadir Babilonia, ¿qué cree usted que hizo Belsasar? Pues Belsasar tranquilamente dijo que cerraran los muros. Era infranqueable el paso a Babilonia, si los muros estaban cerrados. Y Belsasar no se preocupó de nada, es más, hizo una fiesta, para celebrar que el enemigo andaba ahí alrededor, y que no le importaba absolutamente nada. Él se encerró, hizo una fiesta, tenía alimento para muchos años, tenía alimento para mucho tiempo, tenía agua, tenía abastecimiento, no se preocupaba absolutamente de nada. Vamos a seguir leyendo más adelante, para saber cómo le hizo Media y Persia, y que históricamente está registrado, cómo le hizo Media y Persia para conquistar Babilonia. Vamos a seguir adelante. Versículo 2. Versículo 2. Versículo 1. Versículo 2. Un hombre que no se convertía al Señor, y el Señor tuvo que utilizar ciertos medios drásticos para convencer que Nabucodonosor se humillara delante de Dios. Recuerda que Nabucodonosor esperó hasta que se convirtió prácticamente en una bestia, ¿verdad? Dice, dice de hecho, el sabio Salomón, que el hombre sin el espíritu es semejante a una bestia. Así que lo que le pasó a Nabucodonosor fue exactamente lo mismo, Nabucodonosor se le salió lo bestia, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor se convirtió en una bestia, ¿por qué? Porque estaba tan separado de Dios, el Señor tuvo que actuar de una manera drástica y convencerlo a que Nabucodonosor reconociera a Dios. Todo esto lo tuvo que conocer Nabucodonosor, y lo tuvo que conocer Belsasar. Belsasar conocía todos los detalles de la historia de su abuelo, y aún así Belsasar había heredado esa semilla de arrogancia, esa semilla de orgullo, de petulancia, esa semilla de, ¿cómo se dice esta expresión? Bueno, así que, se me olvidó esta palabra, cuando una persona quiere mostrar que tiene mucho poder o que él puede todo, este, bueno, ¿cómo? Sí, o sea, tenía mucha presunción, ¿verdad? Era muy arrogante. Y Nabonido recibió la misma semilla que su padre, Belsasar recibió la misma semilla que su abuelo, como dice Tito, ¿verdad? No, el padre de tigre, pintito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibe naturalmente esa semilla. Sabes que espiritualmente esto afecta, espiritualmente estamos afectados por nuestros antepasados. Por eso dice que si un padre o una persona comete delante de Dios idolatría, dice que esto afecta hasta la segunda y tercera generación. ¿Por qué crees que cuando vas con un doctor, una persona que tiene cierto problema, y te pregunta, este, ¿quién de tu familia padeció del corazón? ¿Verdad? ¿O quién de tu familia padeció de esto? ¿O tu papá fue alcohólico también? No, mi papá no, pero mi abuelito, ¿verdad? Bien alcohólico. ¿Sabes por qué? Porque afecta, afecta padres a hijos, hijos a nietos. Es como una cadena de maldad. Esto es lo que se hereda. Se hereda precisamente estas semillas de maldad. Las mentiras de Abram. ¿Te acuerdas que Abram llegó ahí a Egipto y llegó con otro rey? Y Abram dijo que Sara, ¿qué era de él? ¿Qué era su hermana? Cuando entres ahí, di que eres mi hermana. Bueno, estas mismas semillas se repistieron en su hijo Isaac. Su hijo Isaac también presentó a Rebeca delante del faraón como su hermana. Así que pues ya era de la cepa, ¿verdad? Ya venía ahí de la semilla. También aquí, Belsasar tenía ese orgullo de su abuelo. Y sin embargo, a pesar de saber toda la historia de su abuelo, no se había arrepentido. Y por eso el Señor mandó juicio sobre Babilonia. Y aquí se cumple aquella cosa que dijo Daniel en oración. Señor, Tú eres el que quita y el que pone los reyes. Tú das el poder y das la sabiduría. Amén. Versículo siguiente. ¿Cuál versículo vamos? Versículo 2 todavía. Los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Por qué piensas que Belsasar tuvo esa ocurrencia? Que manden traer esos vasos sagrados del Dios de los hebreos. Mira qué provocación. Estaba provocando directamente a Dios. Él sabía, conocía acerca del Dios de los hebreos. Conocía toda la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor había reconocido al Dios de los hebreos. Se había humillado, había alabado incluso al Dios verdadero. Y sin embargo, Belsasar mandó traer, sin ningún temor, mandó traer los vasos sagrados para que ahí sirvieran el vino y bebieran las mujeres de sus príncipes. Dice, sus mujeres, sus concubinas, todos delante de sus ídolos. Pero hasta ahí llegó. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. No sé si me pudieran prender, por favor, esta luz de aquí, de arriba, por lo menos. Gracias. Bebían vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. No solamente, no solamente bebieron vino en aquellos vasos, sino que los profanaron. Profanaron esos vasos porque bebieron vino delante de sus dioses. En aquella misma hora aparecieron los dedos de un, de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palazo real y veía la mano, el rey veía la mano del que qué, de que él escribía. Yo quiero que usted esté pensando en lo que estaba sucediendo en este momento. Cuando ellos estaban bebiendo delante de todos sus ídolos, de repente apareció una mano. Yo pienso que fue una manuna, ¿verdad? O sea, fue una mano, pero una mano grande. Porque el hecho que hubiera aparecido una mano en lo encalado de la pared, pues para muchos posiblemente no hubiera sido perceptible. Pero yo pienso que fue una mano grande. Y comenzó a escribir en lo encalado de la pared. Es decir, la pared era blanca. Bueno, comenzó a escribir en lo que se veía más claro delante del rey y delante de todos los demás. Lo primero que nosotros aprendemos aquí es lo siguiente. Cuando una persona está tentando a Dios, y Dios es paciente, ¿verdad? Pero cuando una persona se está comportando mal delante de Dios, y le sigue, y le sigue, y le sigue, y le sigue, dime qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que Dios lo va a dejar, y dejar, y dejar, hasta un momento. Que ya no es posible, que no va a ser posible que Dios lo permita. Hasta ese momento, el Señor le permitió a Belsasar. Y en el momento, que ya le colmó el plato, en ese momento, apareció la mano, y comenzó a escribir. Ponte en el lugar de Belsasar. Y tú estás aquí, y de repente ves una mano ahí, que comienza a escribir algo. ¿Qué pensarías? ¿Qué pensarías? Que vieras una mano, y que comience a escribir. Eso fue lo que sintió Belsasar. Porque posiblemente somos muy valientes. Pero en el momento, en la hora, ¿verdad? Ahí se va a conocer quién realmente somos, y cómo vamos a reaccionar. ¿Sabes cómo reaccionó el arrogante Belsasar? El de tanto poderío, el que estaba presumiendo tanto, el que se atrevió a tanto. Mira cómo reaccionó en el versículo 5. En aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real. Y el rey veía la mano del que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Mira, yo nunca he estado tan nervioso, sí he estado muy nervioso. Y cuando uno está nervioso, uno no controla a veces el movimiento de sus manos, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión cuando yo era niño, que me pusieron a leer en frente de un auditorio. Estaba yo tan nervioso que yo no sé de dónde le salía movimiento a la hoja, pero la hoja se movía sola. Tenía yo la hoja delante de mí, sostenida con la mano. La hoja se me movía toda, pero es que yo estaba aterrorizado, ¿verdad? Y así mismo estaba aterrorizado el rey Belsasar, porque sus rodillas, dice que, daba una contra la otra. Completamente descontrolado los movimientos, sus músculos comenzaron a temblar, a palidecer. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que algo, algo estaba ocurriendo, algo más de lo sobrenatural que él estaba viendo, pero algo le iba a pasar a él. Y así fue. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura. Un collar de oro llevaré en su cuello, seré el tercer señor en el reino. Fueron entonces introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. El mismo error que Nebucodonosor, primero recurrió a todo lo demás, antes que recurrir al Dios verdadero. Porque él tenía que tener conocimiento acerca de todo lo sucedido a su abuelo. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Mira, la reina era más prudente. La reina sí tenía conocimiento también de todo lo sucedido por Nebucodonosor. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nebucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe, sobre todo los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Entonces, esto quiere decir que sí se conocía en el reino la historia de Nebucodonosor. Y sí se conocía en el reino de Babilonia acerca de Daniel. Pero, sin embargo, Belsasar, en todo su poderío y toda su petulancia, no recurrió a Dios. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Y entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura. Y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en tu reino. Y entonces Daniel respondió y dijo al rey, Tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Ve nomás la seguridad que mostraba Daniel. Daniel en ese tiempo ya era muy maduro. No solamente era maduro en edad. Era maduro en experiencia. Era maduro en conocimiento de Dios. Era maduro en interpretar las cosas de Dios. Y con toda seguridad él respondió así. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Daniel, a quien quería mataba y a quien quería, daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Daniel le está narrando todo lo que le aconteció a su abuelo Nabucodonosor. Daniel conocía perfectamente la razón por la cual el Señor destituyó de su reino a Nabucodonosor. Pero también el Señor sabía, o Daniel sabía, la razón por la cual el Señor le restauró el reino a Nabucodonosor. Dios es el que puede quitar, pero Dios es también el que puede devolver. Y todo está de acuerdo a la actitud de nuestro corazón. El Señor quiere devolver, el Señor quiere restituir. Dijo el profeta Joel, yo restituiré los años que comió el saltón, la oruga y el revoltón. El Señor quiere restituir. El Señor quiere restaurar. El Señor quiere renovar. ¿Qué es lo que se te ha desgastado? ¿Qué es lo que Satanás te ha quitado? Tal vez te ha quitado tu gozo, tal vez te ha quitado tu paz, tal vez te ha quitado tu familia, tal vez te ha quitado muchas cosas espirituales, materiales. Te voy a decir una cosa, Dios es el Dios que restituye, Dios es el Dios que restaura, es el Dios fiel. Amén. El hombre es infiel, pero Dios es fiel. Si de algo podemos estar seguros, es que Dios es fiel. Aún cuando tú no entiendes las razones por las cuales te fue quitado algo a alguien, te voy a decir, el Señor te va a reponer y te lo va a reponer a lo doble. Por lo menos esta es la enseñanza del libro de Job. A Job, a Job, Satanás le quitó todo. Solamente le dejó dos cosas. Le dejó a su esposa y un pedazo de teja. Pues él vivió con su esposa y se rascó con el pedazo de teja. Era lo único que tenía, lo único que tenía. Pero ¿sabes cuál fue la actitud de Job? La actitud de Job fue reconocer primeramente que él falló en hablar de más. Porque cuando él ya no soportó la situación, él comenzó a hablar, hablar y se equivocó. Y cuando oyó la voz de Dios se arrepintió y después oró por aquellos amigos, entre comillas. Y le fue devuelto todo a lo doble. ¿Cuántos quieren ser restituidos de algo? ¿Cuántos quieren ser restaurados? Dios es el Dios que restaura. Amén. Pero Dios es también aquel que permite que seamos despojados. Fue echado, verso 21, de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como abuey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Dios pone al que él quiere. Amén. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Esto quiere decir, esto quiere decir, que Belsasar sí sabía acerca de la historia de Nabucodonosor. Amén. Belsasar sí conocía acerca de Nabucodonosor. Sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú, y tus grandes, tus mujeres, y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios, en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. No podía decir, no podía decir, no podía decir Belsasar, que él no conocía acerca de Dios. Él sabía acerca de Dios. Y yo quiero que tú conozcas cuáles son las consecuencias graves de una persona que conociendo a Dios, no le glorifica como a Dios. Que una persona que conoce a Dios, no tiene temor de Dios. Porque tú me puedes decir de la misericordia que Dios tiene para con los impíos, y tiene razón. Dios tiene misericordia y gracia para con los impíos. Pero aquel que conoce de Dios, aquel que ha tenido experiencias de Dios, y sin embargo, no le glorifica y no le da su lugar como a Dios, las consecuencias para esa persona son más terribles. ¿Sabes dónde dice esto en la escritura? Lo dice en Romanos. En Romanos capítulo 1. Abre tu Biblia en Romanos, en el capítulo 1, por favor. Lo tiene. Romanos 1, versículo 18. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿qué? Que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida. Fíjate que aquí está expresamente explicado y mostrado lo que es el lesbianismo y el homosexualismo. Y lo está mostrando aquí en el capítulo uno como una consecuencia. Dime tú de qué. Dime de qué. ¿Sabes de qué? De que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando una persona, no me digas quién en esta tierra, sea lesbiana, sea homosexual, sea drogadicto, sea asesino, sea pecador, sea lo que sea. Pero cuando esta persona reconoce al Dios verdadero y entrega toda su vida al Señor y le adora y le glorifica como a Dios, estoy completamente seguro que esta persona es cambiado y puede cambiar y ser transformado. Pero todas estas consecuencias, incluso dice, llevando, recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Dime cuál es la retribución de vida a su extravío. Hoy en día nosotros conocemos perfectamente que en vida hay retribución a su extravío. Están enfermedades incurables, por lo menos en la época de hoy. Sabes, esta es una retribución de vida a su extravío. Y sabes por qué, sabes por qué, sabes por qué, porque no glorifican a Dios, porque no están dispuestos de dar media vuelta y entregarse completamente al Señor. Gracias, hermano. Vamos otra vez a Daniel, por favor. Versículo 22 de capítulo 5 Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca, ¿qué? Nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿De la presencia de quién? De Dios. Fue Dios el que envió una mano y trazó una escritura. Esta escritura era una escritura rara, una escritura diferente, una escritura que nadie podía entender, pero que Daniel entendió. Y mira la madurez de Daniel para ese don de interpretar sueños e interpretar cosas oscuras. La primera vez que Daniel tuvo que interpretar el sueño de Nabucodonosor, tuvo que irse con sus amigos y estar ayunando, llorando y buscando al Señor muchas horas. Aquí, ni siquiera tuvo que tomar tiempo. Inmediatamente le vino la interpretación. Así es como viene la madurez en la función de un don del Espíritu Santo. Recuerdo la primera vez que se me manifestó en mí la expresión de la profecía, de profetición por primera vez hace muchos años. Y recuerdo que el corazón me comenzó a temblar y me comenzó a temblar todo el cuerpo y sentía tanto temor y tanta angustia. Mi mente comenzó a luchar, será Dios, no será Dios, yo seré. Y por fin, como un torrente así, surgió la profecía temblando y así, muy al estilo pentecostal, ¿verdad? Pero con mucho, mucho emoción y mucho temblor. Pero la segunda vez ya no fue tanto. Y la tercera vez, yo ya no estaba seguro porque ya no sentía lo mismo. Así es como va madurando un don. No esperes que solamente cuando tú tengas profecía o una palabra de ciencia o palabra de sabiduría, tienes que estar temblando y tu corazón tiene que tener o tienes que experimentar taquicardia. No, poco a poco tienes que ir madurando en los dones. Amén. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Esto es en el idioma caldeo que también es el arameo. Mene, 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 tekel, uparsin. ¿Qué quiere decir mene? Mene quiere decir número. Número, número. Peso. Uparsin quiere decir división. Y Daniel le da la interpretación a todas estas cuatro palabras, porque separadas no significan nada. Número, número, peso, división. Estas eran las palabras, pero se tenía que descifrar el mensaje. Y Daniel lo descifró y dice, Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Por qué aquí aparece la palabra Pérez y no uparsin? Si al principio dice, mene, mene, tekel, uparsin. Y da la interpretación de mene, la interpretación de tekel. Pero aquí en uparsin dice, Pérez. Pérez.